La diputada local Cristina Torres Gómez a la ayuda para empresarios en todo Quintana Roo a través del gobierno federal pidió estímulos fiscales para que los empresarios no se vean afectados y menos aún los miles de trabajadores en todos los sectores. Tenemos hoy una oportunidad de encontrar maneras de no parar nuestro trabajo siempre que se salvaguarde la salud de empleados y que ninguno de nosotros sea un ente que pueda aportar esta enfermedad y difuminarla. La iniciativa debería corresponder al gobierno federal porque la principal fuente de impuestos es impuestos sobre la renta. Entonces en este caso yo creo que el gobierno federal no nos compete a nosotros, pero sí aprovechar para hacer un llamado a que se tomen las medidas necesarias a fin de que no se haga gravosa la actividad empresarial y ellos y los empresarios como tal no puedan ni tengan como pretexto despedir a personas. Yo creo que tienen que ser medidas fiscales oportunas, prudentes, efectivas, que nadie se pase de listo, pero que sean para respaldar precisamente la actividad económica y sobre todo garantizar el empleo de los miles de quintanarroenses que en este momento presen su servicio en cualquier centro laboral y que por miedo precisamente a perderlo a lo mejor se exponen a cualquier tipo de contagio. La legisladora refirió que el gobierno federal ya debe de iniciar con estímulos a empresarios y evidentemente empresarios quintanarroenses, puesto que por el temor de perder empleos, mucha gente sigue acudiendo a laborar, pero con los riesgos de contraer este virus. La idea propuesta desde el Congreso de Quintana Roo es exhortar a la ayuda del gobierno federal, a todos los empresarios del país y evidentemente a los de Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.